Permítanme una adivinanza. ¿Qué tienen en común estos tres dispositivos? Sí, ya sé que pertenecen a la misma marca, pero no me refiero a eso. Y quita eso de ahí ya, que no han financiado ni uno solo de mis inventos. Si se fijan, los tres son dispositivos inalámbricos, es decir, sin cables de ningún tipo. Como también lo son, por ejemplo… Pero hay una tercera cosa que tienen en común. Por muy inalámbricos que sean, antes o después se tienen que conectar a la red eléctrica. Sí, ya sé, el cochecito tiene pilas, pero la idea se entiende, ¿no? ¿Por qué seguimos dependiendo de los cables para transmitir la energía eléctrica? ¿Es que no existe la corriente eléctrica inalámbrica? Sí, amigos, estamos hablando de wittricidad, una de mis obsesiones, la de un mundo sin cables. Hola, soy Nicola, Nicola Tesla. En el Tesla Blog de hoy, wittricidad o electricidad sin cables. Antes que nada debo reconocer que no he sido del todo sincero. No es cierto que no exista corriente eléctrica inalámbrica. Hace unos años investigadores del MIT lograron encender una bombilla de 60 vatios situada a unos 2 metros de distancia sin necesidad de cables. ¿Magia? Nada de eso. En realidad todo se basa en dos conceptos bien conocidos, la inducción y la resonancia. Supongamos dos bobinas situadas a una corta distancia. Si por una de ellas hacemos pasar una corriente alterna, se genera un campo magnético oscilante que induce otra corriente en la segunda bobina, es decir, hemos inducido electricidad a distancia. El problema es que en cuanto separamos una pequeña distancia ambas bobinas, la inducción de electricidad decae. Y aquí es donde entra el trabajo de los investigadores del MIT, o MIT, como ustedes quieran. En realidad, la segunda bobina también genera un campo magnético sobre la primera. Se dice entonces que ambas bobinas están acopladas magnéticamente. Pero... y aquí está el truco. Si la frecuencia de resonancia de ambas bobinas es similar, y similar a la del campo magnético oscilante, se produce el acoplamiento magnético resonante. En este caso, la transferencia de energía eléctrica se hace tan eficiente que podemos separar ambas bobinas una distancia de varios metros, propia de una habitación. Luego, empleando diferentes frecuencias de resonancia, un mismo generador podría inducir electricidad a diferentes componentes eléctricos situados en la misma habitación, como un televisor, un portátil o una lámpara, sin que afecte a ningún otro dispositivo, y mucho menos a la salud humana. De hecho, existen ya empresas que comercializan productos electrónicamente inalámbricos. Nada del otro mundo. Ya en 1889 logré encender varias bombillas sin necesidad de cable alguno. ¿Cómo? Muy fácil, con mis bobinas Tesla, capaces de cargar de electricidad todo el laboratorio sin efecto alguno para el cuerpo humano. Pero esto ya se lo contaré otro día. Ahora, acompáñenme. Todas estas aplicaciones de energía eléctrica inalámbrica solo son válidas para la casa o la oficina, pero yo iba mucho más lejos. Mi sueño era llevar la energía eléctrica a cualquier punto del planeta sin necesidad de cables. ¿Se imaginan un mundo sin torres de alta tensión? Este fue uno de mis sueños y también una de mis grandes frustraciones, la torre Wardenclyffe. Pero sobre eso les hablaré en el próximo Tesla Vlog. Hasta entonces recuerden, las maravillas de hoy son los sucesos corrientes de mañana. La idea se entiende, ¿no? La idea se entiende, ¿no? La idea se entiende. Pero la idea se entiende. Cuando quiera. Acción. Sí, ya sé, el cochecito tiene pilas, pero la idea se entiende, ¿no? Sí, ya sé, el cochecito tiene pilas. Te has pasado la hora ya de plácido, venga. Acción. Sí, ya sé, el cochecito tiene pilas, pero la idea se entiende, ¿no? Corte. ¿Qué te ha metido eso? Y te voy a girarte. Ah, tengo que volver. No, está, está, tío, tú, tal. 31. Audio 31. Digo yo lo de... sube el micro. Sube el micro. Vale, venga. Acción. ¿Magia? Nada de eso. En realidad todo se basa en dos conceptos bien conocidos. Eh... La inducción... La resonancia. La resonancia. Ja, 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 ja.